¿Qué tal mi gente? Bueno, impactante mensaje que manda Daniel Sancho de Tailandia, dado que allí es verdad que no hay derecho humano en las cárceles, pero lo que es el teléfono móvil, la verdad que no se lo requisan, o sea, se lo dan como si no hubiera ningún problema. Eso de una llamada, como dicen en Estados Unidos en las películas, como que no. Bueno, por lo visto ha mandado un mensaje a su familia y es bastante claro, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, porque esto está trayendo cola perutela. Daniel Sancho envía un mensaje a su familia, algún día sabréis toda la verdad. Y claro, esto nos deja aún más desconcertante, porque ¿a qué se refiere con toda la verdad? Es decir, él ha contado lo que en teoría es la verdad, una vez que ya se ha descubierto que todas las sospechas eran contra de él, es decir, las cámaras de vigilancia, él, la bolsa, tal cual, todo da a entender que era él. Él lo confiesa por dos veces, se cierra el caso, prisión provisional hasta que el juez dictamine una serie de, bueno, de años o de, no sé si al final será una cadena perpetua, como se está hablando, o pena capital. Bueno, lo que sería en Tailandia y ya luego sí puede ser extraditado a España. Pero mientras sí, mientras no, él ha tenido acceso a un teléfono móvil en el cual ha podido hablar, hasta con la televisión incluso, para que le den más voz, inmediáticamente no se quede en el olvido y a ver si lo ayudamos los españoles para que lo trasladen a las cárceles españolas. Muchachos, lo que tú hayas hecho, lo habrás hecho tú en Tailandia y al haberlo hecho en Tailandia, te cae el peso de la ley en Tailandia y vas a la cárcel de Tailandia. Nosotros no tenemos que ayudarte después de la atrocidad que supuestamente él ha confesado, ¿no? Bueno, Daniel Sancho ha tenido acceso a su teléfono móvil tras confesar el asesinato y posterior desmembramiento de Edwin Arrieta en Tailandia. Brutal. Mi gente, antes de comenzar con este mensaje que le envía a su familia, reventamos el botoncito de las suscripciones, el de los likes y la campanita, si no, no llegan los avisos de los vídeos ni de los directos nunca. Bueno, Daniel Sancho advirtió a su círculo el tsunami que estaba a punto de llegar a su vida. El hijo de Rodolfo Sancho ha confesado haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta en Tailandia, crimen por el que está en prisión provisional y a la espera de juicio. Una situación que era consciente de que se acabaría descubriendo y por el que mandó un mensaje a su familia y amigo, texto que ahora ve la luz, el chef que no dejó de tener su teléfono móvil hasta antes de su entrada en la cárcel, se puso en contacto con su entorno y le reveló las amenazas que había sufrido semanas previas a la muerte del cirujano colombiano, que a mi modo de entender y de opinar, ¿vale? Creo y entiendo que esto no justifica ni que tú mates a alguien ni que lo desmembre tampoco, ¿no? Yo creo que ahí hay cierta alevosía, ¿no? Cierto, cierto, en fin, esto tendría que decirlo mejor un psicólogo forense, pero creo que ahí hay ensañamiento, ¿no? Lo hizo para disculparse con ellos, asegurarles que algún día sabrían toda la verdad. Esto cuadra perfectamente con las declaraciones que nos hace un amigo de Daniel Sancho, quien dice a la revista Semana, su lío con Edwin Arrieta podría ser más gordo de lo que pensamos. No sabemos lo que le diría al amigo para saber que era bastante importante. A lo mejor le había contado lo de las amenazas, que no sabía cómo escapar de allí, no tengo ni idea, pero vamos, yo creo que este chico se hubiera cogido un billete de avión, un billete de lo que fuera, a irse al pueblo de al lado y luego a viajar en un avión hacia España, yo creo que no hubiera habido ningún problema, ¿no? Yo qué sé, lo hemos visto en la moto con Edwin. Oye, pues en un momento, oye, vas a tener la moto un momentito, que además la conducía él. Se pila con la moto y listo, ¿no? No sé, y se va en un avión. No sé, yo hubiera escapado de ahí, pero no lo que él hizo, o sea, presuntamente. Bueno, Daniel Sancho y su mensaje íntegro. El joven de 29 años ha pedido perdón a lo suyo, aunque eso no evite el sufrimiento que todo esto ha provocado a su familia, un auténtico vendaval que ninguno de ellos podrá olvidar jamás. Siento que estéis teniendo que ser de esas personas que sufren esto. Me estaba amenazando tanto a mí como a mi familia. Algunos días sabréis toda la verdad. Dice Daniel Sancho en un mensaje que sin querer ha servido para despedirse de ello. Su padre ha viajado a Tailandia a viaje in extremis que ha aprovechado para reunirse con expertos que ayuden a su hijo en problemas legales. De hecho, ya sabéis que ha contratado a un abogado internacional penalista que, bueno, que esté especializado en todo este tipo de temas, cárceles que puedan extraditarlo. Cuanto antes, porque como sabéis, entre 6, 8, 10 años se puede pegar en Tailandia y en unas condiciones que en las cárceles de Tailandia, pues eso, no sé, insalubilidad, no hay ninguna organización, todos hacinados. En fin, allí te tienes que buscar la vida, vamos, peor que en la calle, ¿no? Problemas legales que inevitablemente le acompañarán a partir de ahora, aunque solo han pasado unos días desde que descubrieran los restos del cuerpo de Edwin, los cuales fueron repartidos por varios puntos de congob pagán. La policía tailandesa ya se ha pedido que se le juzgue por premeditación y ocultamiento de cadáver. En tiempo récord ha acelerado el caso y es que dicen tener pruebas suficientes para sostener la acusación contra él, un delito que está castigado con pena de muerte. Castigado con pena de muerte. Y este sería, claro, uno de los problemas también para Daniel Sancho, ¿no? Si está castigado con pena de muerte y no quieren convalidarlo y extraditarlo para España, por mucho que digan en España, el acto lo ha cometido en Tailandia y muy a su pesar de Daniel Sancho y de su familia, Rodolfo Sancho y compañía, pues podría quedarse allí de por vida hasta que incluso antes de que pasaran esos años, pues al final le conllevase la muerte, ¿no? El juicio de Daniel Sancho podría estar más cerca de celebrarse algo que tanto los abogados de él como de su familia lamentan. Esto significa que tendrán menos tiempo para elaborar una estrategia con la que lograr el mejor futuro judicial para él. Aunque serían muchas las pruebas que las autoridades han recabado, faltarían algunas como, por ejemplo, el teléfono móvil de Ed Queen Arrieta y algunas partes de su cuerpo, las cuales habría lanzado Daniel Sancho al mar en un kayak que adquirió una noche por mil dólares. Por el momento el padre del cirujano y el resto de su familia han pedido que lo que le quede de él sea extraditado para poder darle sepultura y tratar de seguir adelante. O sea, fiarse hasta qué punto, ¿no? La familia quiere tener algunos restos para poder sepultarlo y lo que tiene que ser lo que hizo Daniel Sancho de no venirse abajo en ningún momento porque, a ver, tú puedes tener un enfado con una persona, ¿no? En este caso no lo podemos llamar amigo o una persona y querer pegarle, que se te vaya de las manos. Oye, fallece sin querer, pero desmembrarlo, meterlo en una maleta, tirar una parte del cuerpo aquí y allí. Yo no sé, yo me marearía, sinceramente, simplemente con ver un brazo suelto o una cabeza. O sea, lamentable. En fin, Daniel Sancho, protagonista indiscutible en la prensa nacional, pero es que no solo nacional, sino de forma internacional. Está siendo esto un boom, esta noticia, fijaros que al final no es que estamos hablando, estamos hablando de un chico guapo, con sus carreras como chef, es youtuber, no sé, hace un poco de todo, el padre actor, el abuelo actor, con muy buena fama y fijarse que puede tener una vida bastante alegre y cómoda y, no sé, de otra manera y cómo se ha enterrado en vida, ¿no? Bueno, el director de la cárcel en la que se encuentra con Samui desvelaba en sus primeros días de prisión que Daniel Sancho habría requerido tratamiento psicológico, vitamina que le habrían sido ya proporcionada y que además le habían cortado el cabello como al resto de convictos. En total debe estar un total de 10 días aislados junto a otros 5 presos debido a un protocolo COVID que tras la pandemia todos están obligados a cumplir, el cual le impedirá reunirse en cualquier otra persona que no sea su abogado. Así que, bueno, esta sería la última hora y, bueno, la verdad que al final el mensaje que le manda la familia, bueno, ya él estaba como predeterminado, había organizado todo esto presuntamente porque está clarísimo que con los mensajes que estaba enviando tanto a familiares y amigos daba a entender que había hecho algo que ya lo sabríamos todos tarde o temprano y, bueno, ahora mismo pues se han llevado la enorme sorpresa, desafortunada sorpresa de lo que ha ocurrido, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Suscribiros, dadle like, campanita importante para que os lleguen los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!